de comunicaciones y transporte celebró un convenio con autoduses Zenda para que haitianos que se encuentran aquí en Monclova o en la región centro y que quieran regresar al sur del país lo puedan hacer de manera gratuita en estas unidades, nos dice Agustín Ramos Pérez, director de protección civil, que ya salieron cuatro unidades con haitianos hacia el sur del país, obviamente buscando poder regresar a su país de origen, pero vamos a escuchar la nota. Haciendo vigilancia a varias donde se han estado los migrantes, hemos estado yendo constantemente a la sentencia de autobuses para ver la acción, la forma de comportamiento de ellos, hasta ahorita no hemos tenido problemas al respecto, hay una, ahorita todas las personas que vienen migrantes, se están trasladando de manuales gratuitas por parte de los autobuses, ya sea para Monterrey, Santillo, Torreano. Entonces estamos intensa ahí verificando y apoyando en fundados casos si hay una emergencia sobre todo de salud, para canalizarlos en un hospital o algo. Por nada, de la gente están los derechos ahí disponibles. Pues para que la gente migrante que va de paso, no va para ahí. ¿Para que se regresen o...? Todo es para que se regresen a su lugar de vida. Uno vino por parte de la Secretaría de Comunicación y Transporte, un jugador de la Asociación Federal. Domingo teníamos 10 personas, el lunes salía de 10 a 15 patronas y todos ya tenían su electo preparado para irse al lugar de insulación. Bueno, algunos toman la decisión, dice, donde que sobre todo pudieran ser los más factibles y que puedan conseguir una visa para pasar al otro lado. Es Monterrey, por eso es el área más cerca de nosotros, porque es la mayor parte de la gente que está viajando para allá, uno de los migrantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.